Como parte del Plano de Promoción de Colombia en el exterior, la Cancillería invitó a cuatro integrantes del colectivo Vértigo Graffiti para que participaran en la séptima versión de Artes Urbanas Balat, con una mega obra aquí nomás, en Jordania. Un mural de más de 280 metros, seis días de trabajo y más de 11.679 kilómetros entre Colombia y Jordania, se necesitó para crear Semillas Humanas, una obra artística de cuatro muralistas colombianos. Este mural, que además de mostrar un campesino jordano de edad cargando trigo en sus manos en el Valle del Cocora, resalta el valor central del festival de este año, la inclusión. Semillas Humanas demuestra una vez más que la fuerza del arte y la pintura es tan grande que pueden llegar a unir países tan distintos y tan distantes como Colombia y Jordania.